Ya que ya se iba, ya se iba, ya se iba, ya se iba, ya. Ya que ya se iba, ya se iba, ya se iba, ya se iba. Ya se iba, ya se iba, ya se iba, ya se iba, ya se iba. Ya se iba, 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 ya se iba. ¡Vamos! 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 Disfruta engañarte y no olvido la leche Porque al 100% que no se te enveja Disfruta el cuerpo de la pieza que vino Y el cuerpo de la gente te sigue Disfruta el sol y el sol Y que no se limita Disfruta engañarte porque hace ya tiempo Y el cuerpo de la paz Disfruta engañarte Disfruta engañarte porque hace ya tiempo Disfruta engañarte porque hace ya tiempo Disfruta engañarte porque hace ya tiempo Y el cuerpo de la gente te sigue ¡Tú no te carenas!